En este canal, hemos explorado algunos de los rincones más oscuros de la sociedad, como algunos de los eventos que han marcado la historia de Venezuela. En este episodio, vamos a confrontar dos de las figuras más mediáticas y temidas en el mundo del crimen en Venezuela. Por un lado, tenemos a Carlos Luis Rebete, alias El Coqui, quien se estableció como líder del peligroso barrio La Cota 905 en Caracas y se enfrentó abiertamente al Estado venezolano. Por otro lado, tenemos a Deiber Johan González, conocido como Carlos Capa, un hombre que surgió de los barrios más humildes de los Valles del Tuí y ascendió para liderar una de las bandas más peligrosas del país. Analizaremos varios aspectos de sus vidas y carreras delictivas y al final, presentaremos un resumen sobre quién podría ser considerado el ganador en este hipotético duelo. Sin embargo, no seré yo quien decida quién se lleva la victoria, eso lo dejaré en sus manos. En el mundo del crimen, la longevidad y la capacidad para mantenerse activos son indicadores de influencia y poder. Tanto El Coqui como Carlos Capa han tenido una presencia significativa en la escena criminal venezolana, pero sus trayectorias y la duración de sus actividades delictivas presentan algunas diferencias. Carlos Luis Rebete, conocido como El Coqui, ha estado en el radar de las autoridades y medios de comunicación durante varios años. Su influencia en la Cota 905 y alrededores se consolidó en gran parte de la década de 2010, destacándose por su habilidad para controlar territorios clave y liderar una banda organizada. David Johan González, alias Carlos Capa, comenzó su carrera criminal a una edad temprana en San Francisco de Yare. Desde 2009, ha acumulado cargos por delitos que incluyen homicidios, porte ilícito de armas y microcomercialización de drogas. Su habilidad para formar alianzas y eliminar a rivales lo ha mantenido en el poder durante más de una década. Aunque ambos han tenido una larga carrera en el mundo del crimen, Carlos Capa ha demostrado una capacidad notable para adaptarse y evolucionar, lo que le ha permitido mantenerse activo durante un tiempo considerable. Su estrategia de alianzas y su control sobre una región conflictiva como los Valles del Tuí, le otorgan una ventaja en términos de longevidad y persistencia en el mundo del crimen. El alcance de un líder criminal no solo se mide por su poder en su área de operación, sino también por la extensión de su influencia y control en territorios vecinos. Tanto El Coqui como Carlos Capa han dejado una marca en el panorama criminal de Venezuela, pero de diferentes maneras. El Coqui consolidó su control principalmente en la Cota 905, una zona de Caracas conocida por su alta criminalidad. Bajo su liderazgo, la Cota 905 se convirtió en lo que él denominaba una zona de paz, donde las fuerzas policiales tenían acceso restringido, permitiendo a su banda operar con considerable libertad. La influencia de El Coqui se extendía a áreas aledañas, consolidando su dominio sin salir de la capital. Esta situación permitió a su grupo realizar actividades delictivas casi sin impedimentos, convirtiendo la Cota 905 en un bastión de la delincuencia organizada en Caracas. Carlos Capa operó principalmente en los Valles del Tuí, en el estado Miranda. Su influencia se extendió a través de una serie de alianzas con otras bandas en la región, lo que le permitió expandir su control a lugares como Okumare del Tuí. La banda de Carlos Capa no solo controlaba actividades delictivas locales, sino que también se involucraba en extorsiones y otros delitos que afectaban a la comunidad empresarial y a los ciudadanos de estas áreas. En términos de alcance, El Coqui tuvo un impacto significativo en Caracas y sus alrededores, consolidando la Cota 905 como uno de los principales focos de delincuencia a nivel nacional. Sin embargo, Carlos Capa demostró una notable capacidad para extender su influencia en una región más amplia de los Valles del Tuí. A través de alianzas estratégicas y el soborno a la policía, logró consolidar su control en múltiples localidades. Si consideramos la amplitud de la zona bajo su dominio y la diversidad de actividades delictivas, Carlos Capa podría tener una ventaja en términos de alcance geográfico y operación criminal. La influencia de un criminal no solo se mide por sus actividades ilegales, sino también por su impacto en la sociedad y la comunidad. Tanto El Coqui como Carlos Capa han tenido un efecto notable en las áreas donde operaban. El Coqui durante su reinado en la Cota 905 se convirtió en una figura casi legendaria para algunos residentes. Su control de la zona, junto con su capacidad para ofrecer una forma de protección contra otras amenazas, aunque impulsada por sus propios intereses, le otorgó cierto nivel de apoyo entre algunos habitantes locales. Además, su abierta confrontación con las autoridades, en un contexto donde las fuerzas de seguridad en Venezuela a menudo son percibidas como más alineadas con los intereses del gobierno que con los de la comunidad, le ganó un tipo de respeto y admiración en ciertos sectores. Esta dualidad de ser tanto una figura temida como respetada, complicó aún más la percepción pública de su influencia. Por otro lado, Carlos Capa y su banda tuvieron un impacto significativo en los valles del Tuí, no solo a través del control delictivo, sino también mediante la extorsión a negocios locales y productores agropecuarios. Esta práctica generó una atmósfera de miedo e inseguridad entre comerciantes y empresarios. Aunque la banda intentó ganarse el apoyo de la población en los sectores donde operaba, principalmente mediante la entrega de ayudas a personas de muy bajos recursos, el respaldo que recibían era limitado. La banda de Carlos Capa también ganó notoriedad negativa por su involucramiento en robos y secuestros de vehículos, utilizando plataformas de ventas en línea para atraer y emboscar a sus víctimas. Estos actos no solo expandieron su influencia delictiva, sino que también contribuyeron a la percepción de su crueldad y falta de escrúpulos. En términos de influencia social, ambos criminales dejaron una huella significativa. El coqui se convirtió en un símbolo del poder de las bandas en áreas urbanas densamente pobladas, mientras que Carlos Capa extendió su influencia a través de una combinación de violencia y relaciones estratégicas en una región más amplia. La complejidad de las relaciones de Carlos Capa con la comunidad, incluyendo la extorsión y la manipulación, le otorga cierta ventaja en términos de control social y económico. El coqui en la sociedad era algo más reservado y buscaba la manera de hacerse respetar bajo el diálogo más que con la violencia, mientras que Carlos Capa ganaba más miedo que respeto en la sociedad. La notoriedad de un criminal no solo se mide por sus acciones, sino también por cómo son percibidos y representados en los medios de comunicación. Tanto el coqui como Carlos Capa han captado la atención de la prensa y del público en general, pero de manera algo diferentes. El coqui se convirtió en un hombre familiar en Venezuela y países extranjeros, debido a su control sobre la cota 905 y su resistencia a las fuerzas del orden. La zona se convirtió en sinónimo de la capacidad de las bandas para desafiar a las autoridades, y el coqui fue retratado tanto como una figura temida, como un símbolo del problema más amplio de la criminalidad en el país. Su eventual muerte en un operativo policial en 2022 fue ampliamente cubierta por los medios, consolidando su notoriedad. David Johan González, alias Carlos Capa, ha sido un nombre recurrente en los reportes de seguridad en el estado Miranda. Aunque quizás menos conocido a nivel nacional o internacional que el coqui, Carlos Capa ha mantenido una presencia constante en los medios debido a su largo historial delictivo y su habilidad para evadir la captura. Su nombre ha sido asociado con múltiples delitos graves, incluyendo extorsión y homicidios, y su figura se ha convertido en un referente del crimen organizado en su región. En términos de notoriedad mediática, el coqui ha alcanzado un nivel de fama o infamia más amplio, especialmente debido a su confrontación directa con las fuerzas del orden, en una zona tan conocida de la capital como la Cota 905. La cobertura de su vida y muerte ha resonado en el público, tanto dentro como fuera de Venezuela. Carlos Capa, aunque menos conocido en términos mediáticos, ha mantenido una influencia constante en los medios regionales, siendo una figura clave en los informes sobre crimen organizado en los valles del Tui. El poder adquisitivo en el mundo del crimen organizado se refleja no solo en la riqueza acumulada, sino también en la capacidad para mantener y expandir operaciones delictivas. En este segmento, exploramos las fuentes de ingresos y la acumulación de recursos tanto de el coqui como de Carlos Capa. El coqui y su banda en la Cota 905 generaron ingresos principalmente a través de actividades como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. La posición estratégica de la Cota 905 les permitió controlar rutas del microtráfico de drogas y exigir pagos de protección a los negocios y residentes locales. Además, la banda se involucró en el robo de vehículos y otros bienes de alto valor. Esta diversificación de actividades delictivas permitió a el coqui acumular una considerable cantidad de recursos financieros. Por su parte, Carlos Capa ha obtenido ingresos significativos a través de la extorsión de comerciantes, productores agropecuarios y empresas constructoras en los valles del Tui. Además, su banda se involucró en la microcomercialización de drogas y estafas a través de plataformas en línea como Facebook. Estos ingresos, sumados al control de recursos como alimentos subsidiados, le han permitido a Carlos Capa acumular una cantidad sustancial de riqueza y mantener una infraestructura criminal robusta. Ambos criminales han logrado amasar riqueza a través de diversas actividades delictivas. Sin embargo, Carlos Capa parece haber establecido una red más amplia de ingresos diversificados, especialmente a través de la extorsión y el control de recursos locales, lo que podría darle una ventaja en términos de poder adquisitivo. La habilidad para explotar múltiples fuentes de ingresos y mantener una operación expansiva sugiere que Carlos Capa podría haber poseído una mayor capacidad financiera en comparación con el coqui. La brutalidad y la violencia son características comunes en el mundo del crimen organizado, pero algunos líderes se destacan por su crueldad y disposición a emplear la fuerza extrema. En este segmento, analizaremos cuál de estos dos criminales ha mostrado un nivel de violencia mayor en sus acciones. El coqui se destacó por su disposición a enfrentarse violentamente a las fuerzas de seguridad y a otras bandas rivales en la ciudad capital. La cota 905 fue escenario de numerosos tiroteos y enfrentamientos armados en los que tanto miembros de bandas como civiles inocentes se vieron atrapados. Además, el coqui fue implicado en múltiples asesinatos y ejecuciones, generando miedo y respeto como método de control y represión dentro de su territorio. Por otro lado, Carlos Capa también ha demostrado una notable crueldad en sus operaciones. Su banda ha sido acusada de asesinatos selectivos para eliminar a líderes rivales y consolidar el control territorial. Además, las tácticas de extorsión empleadas, que a menudo incluyen amenazas de muerte y violencia contra aquellos que se resisten a pagar, reflejan un enfoque implacable hacia la imposición de su dominio. La banda de Carlos Capa también ha estado involucrada en secuestros y actos de tortura, aumentando aún más su reputación de brutalidad. Ambos líderes criminales han mostrado un alto grado de violencia en sus operaciones. Sin embargo, el coqui quizás es más conocido por su confrontación directa y abierta con las fuerzas de seguridad, resultando en frecuentes tiroteos y caos en la cota 905. Carlos Capa, mientras tanto, ha utilizado la violencia de manera estratégica para mantener el control y la disciplina dentro de su organización y para intimidar a su competencia y a la comunidad. En términos de brutalidad pura, es difícil determinar un ganador claro, ya que ambos han demostrado una disposición alarmante hacia el uso de la violencia extrema. La influencia de un criminal en la juventud puede ser profunda y duradera, afectando las aspiraciones, comportamientos y percepciones de los jóvenes en las comunidades donde operan. Tanto el coqui como Carlos Capa han dejado una marca notable en los jóvenes de sus respectivas áreas, aunque de maneras diferentes. Durante su reinado en la cota 905, el coqui se convirtió en una figura admirada y temida por muchos jóvenes del barrio. Su capacidad para desafiar abiertamente a las autoridades y mantener el control sobre su territorio lo transformó en un símbolo de resistencia y poder. Para algunos jóvenes, el coqui representaba un modelo a seguir, alguien que había logrado ascender en un entorno de pobreza y violencia a través de la fuerza y la astucia. El control que el coqui ejercía sobre la cota 905 permitió que muchos jóvenes se involucraran en actividades delictivas bajo su protección. Para muchos, unirse a las filas del coqui era visto como una oportunidad para resolver sus vidas en un entorno de pocas opciones. Este ciclo de violencia y criminalidad atrapaba a los jóvenes en un mundo delictivo desde una edad temprana, perpetuando la falta de oportunidades y la dependencia de estructuras criminales para su supervivencia y prosperidad. Por otro lado, Carlos Capa era percibido de manera diferente. Con un perfil más reservado que el coqui, Carlos Capa era visto como un Robin Hood moderno en los valles del Tui. Aunque también estaba profundamente involucrado en actividades delictivas, su enfoque incluía la distribución de ayudas y beneficios a las personas de bajos recursos, lo que le ganaba un cierto nivel de apoyo entre los jóvenes y la comunidad en general. Esta diferencia en la percepción pública de ambos líderes resalta cómo sus estrategias y comportamientos influían en la juventud de sus respectivos territorios. Sin embargo, Carlos Capa también intentaba ganarse el favor de algunos sectores juveniles mediante la distribución de ayudas y la organización de eventos comunitarios. Estas acciones buscaban generar una imagen de benefactor entre los jóvenes, aunque en muchos casos solo profundizaban su dependencia y lealtad hacia su banda. La falta de oportunidades laborales y educativas en los valles del Tui, significaba que para muchos jóvenes la única manera de sobrevivir o prosperar, era involucrarse en las actividades delictivas controladas por Carlos Capa. Ambos líderes criminales han tenido un impacto significativo en la juventud de sus áreas, pero de maneras diferentes. El coqui se convirtió en un símbolo de poder y resistencia en la cota 905, atrayendo a jóvenes que lo veían como una figura a seguir. Su imagen de hombre de barrio que disfrutaba de la buena vida, con fiestas y mujeres, lo convirtió en un modelo aspiracional para muchos jóvenes. Esta figura carismática y ostentosa hacía que muchos desearan emular su estilo de vida. Hemos explorado diversos aspectos de estas dos figuras del crimen en Venezuela, cada una con una perspectiva diferente, pero ambas han dejado una huella imborrable en la historia venezolana. Desde su influencia en la juventud hasta su control territorial y la manera en que fueron percibidos por la sociedad, el coqui y Carlos Capa representan dos caras del mismo fenómeno delictivo que ha marcado a Venezuela. Como mencioné al comienzo del video, ahora es su turno de decidir quién es el ganador en este duelo hipotético. Los espero en la caja de comentarios para conocer sus opiniones. Soy Sabelo Todo TV y nos vemos en una próxima ocasión.